Para evitar esos parálisis fáciles. Pido de tu corazón. En esta vez le vamos a limpiar a esta bella niña. Vamos a hacer una limpia elemental. ¿Por qué elemental? Porque vamos a usar solo los cuatro elementos. El fuego, tierra, agua y aire. Que pertenece a los cuatro elementos. Por eso la limpia se llama elemental. Vamos a medir de igual modo la energía. Para ver cuánto tenemos que retirar y cuánto tenemos que armonizar. Muy bien. Estoy un poquito bajo en energía. Energía negativa. Ya sabemos cuánto tenemos que retirar. Ahora pues. Vamos a hacerlo. Vamos a meter. ¿Por qué? Gracias. Esta zona está un poquito cargada, debe ser por sus pensamientos negativos, vamos a quemar todo en el juego. Gracias. 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 Muy bien. Una vez que limpiamos vamos a armonizar con el mismo fuego todo lo que es cuerpo, mente y corazón. Aplauso. Muy bien. ahora como elemento tierra vamos a utilizar las piedritas porque ellas pertenecen a tierra las piedritas las piedritas aquí vamos a cantar a la madre tierra porque de ella nos cogemos muchas cosas para sanar, para comer para vivir en armonía madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón oigo el latido de tu corazón ahora el segundo elemento ahora vamos a hacer la limpia con el agua usando una hojita de eucalipto lo vamos a proceder a limpiar con el agua de paso percibimos un bonito aroma a eucalipto oigo el latido de tu corazón se huele rico ¿verdad? agüita bendita agüita sagrada agüita purificadora agüita bella ella tiene la capacidad de limpiar todos nuestros fluidos en el cuerpo armonizar todo el elemento agua de nuestro cuerpo ahora nos toca con el elemento aire y para hacer ver que el aire también tiene un gran poder hemos utilizado las plumas porque ellas pertenecen al aire y vamos a dar una linda limpia de aire ¿ya? los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas elevarán como las águilas como las águilas sus alas elevarán levantarán los que creen los que creen los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas como las águilas sus alas levantarán y volarán no se desmayarán y volarán no se desmayarán así serán así serán así serán por siempre y por siempre volarán qué bello ¿se sintió como el águila? sí muy bien ahora bien vamos a hacer el masaje luego que ya hemos retirado muchas energías negativas muchas tensiones con los elementos ahora vamos a dar masaje con los elementos que no se desmayen 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 con los elementos con los elementos que no se desmayen con los elementos con los elementos que no se desmayen con los elementos con los elementos que no se desmayen muy bien estos toquecitos aquí en la carita sirven para retirar todas esas tensiones de nuestros pequeños tejidos de aquí y armonizar para evitar esos parálisis faciales que da hoy en día por cargas de estrés estudios, malas noches que pasan por estudiar los jóvenes y 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 aquí armonizamos la comunicación las glándulas están un poquito inflamadas le recomiendo mi niña que en la noche aplique una hojita de col no vamos a bajar un poquito la cabeza con la otra manito del otro lado a ver si bajamos toda la cabecita hacia abajo muy bien una jaledita de pelo para armonizar ahora vamos a sacar los soles que comúnmente lo llaman los ancestros un poquito medio doloroso pero bueno a ver si lo colocamos las manitos acá ya allí bien tejiditas pero medio flojitos los hombros vamos a respirar vamos a respirar la manito arriba otra manito muy bien ahora por debajo un golpecito en el pecho para desahogarnos de las viejas penas vamos a hacer un pequeño movimiento de cuello para sacar los cimbrones o relajar los tejidos allí en el cuello cerramos los ojitos cerramos bien la boquita muy bien muy bien no pasa nada mija no se asuste por el sonido que eso es relajación vamos a sacar las cuerdas vamos a sacar las cuerdas demás no nada todo un antepasado quinto las muscle Gracias. 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 Gracias.